Un mes después de la invasión criminal de Putin, la fortaleza de nuestra unidad ha convertido a Rusia en un paria internacional con graves daños para su economía. Pero si queremos resistir y respaldar la admirable resistencia ucraniana, debemos orientar todos nuestros esfuerzos en dos frentes. Mantener la presión sobre Putin y fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea en energía y en defensa. Las sanciones han estado a la altura de este momento, pero debemos y podemos hacer mucho más. Cortar el acceso de Rusia a las bolsas de criptomonedas, perseguir a los paraísos fiscales que protegen a los aligarcas sancionados, aislar aún más a los bancos y gigantes de energía rusos y poner fin a nuestra dependencia del gas y el petróleo del Kremlin. La debilidad de nuestro sistema energético siempre fue una verdad sabida que la guerra de Rusia ha dejado al desnudo. Hoy debemos afrontar los retos que tenemos. Liberarnos de la dependencia energética de Rusia, acelerar todo lo posible la transición energética y gestionar los precios. El gas ruso debe suplirse diversificando las fuentes de energía del gas e incrementando las interconexiones. La creación de reservas estratégicas y la compra conjunta también aumentaría nuestra resiliencia energética. Y si realmente queremos hacer realidad nuestra autonomía estratégica y liderar una transición global, debemos acelerar el ritmo de instalación de renovables. Seamos honestos, la defensa y el precio de la libertad y la democracia están provocando el encarecimiento de los combustibles, de los fertilizantes, de los cereales y esto nos empuja a tomar decisiones urgentes. La fiscalidad debe seguir siendo una herramienta indispensable para afrontar el coste de la crisis. El diseño de un mecanismo que rebaja a las familias y las empresas más vulnerables y a la vez que aumentamos los impuestos a las empresas eléctricas por los beneficios caídos del cielo, nos permitiría equilibrar los costes sociales de la crisis. También resulta imprescindible reformar totalmente el sistema marginalista que rige el precio del mercado eléctrico de la Unión. Es la hora de desvincular el precio de la electricidad del precio del gas. No podemos seguir mirando a otro lado y sabemos que el precio del gas provoca subidas descontroladas de los precios a pesar de suponer una fracción muy pequeña del total de la generación eléctrica. El cobarde ataque de Putin también hace inevitable que aumentemos nuestro gasto en defensa. Pero no solo se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Y por lo tanto, la brújula estratégica diseñada por el señor Borrell nos brinda la oportunidad de utilizar nuestras capacidades de forma eficiente. En estas trágicas horas, casi cuatro millones de hombres y mujeres y niños han llamado a las puertas de la Unión Europea. Resulta urgente la adopción de un paquete de protección que cubra las necesidades básicas de los niños y las niñas. Son el futuro de un admirable pueblo que ahora lucha por sus libertades y también por las nuestras. La movilización y los gestos de solidaridad con los refugiados no solo deben de mantenerse mientras dura la guerra, sino que debe conducirnos a un nuevo pacto de migración y asilo que ya no puede esperar más. Las imágenes de los monstruosos ataques contra la población civil son testimonio de los crímenes de guerra cometidos por Putin. El Tribunal Penal Internacional no puede dejar impune la barbarie de este señor de Putin. La Unión Europea tan bien debe cumplir los sacrificios que cada Estado pueda asumir por una acción conjunta de la Unión Europea permitirán que la conciencia cívica y democrática prevalezca. Muchas gracias.